Música Yo soy Luis Cogomangui Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas Música Aquí la SGAE, es decir, la daica española, tenía los mismos problemas y el mismo modus operandi De hecho, el año pasado, en julio, un tribunal español ordenó la intervención de la SGAE Y la detención de su presidente, Teddy Bautista Un presidente bien parecido a Macé De hecho, hace 30 años que Teddy Bautista era el presidente de la SGAE Otro presidente eterno, igual que Macé Música Lindo sitio, ¿no? ¿Desde cuándo tienen este local? Si quieres aquí mismo, fuera, dentro de Quera Este año último, me ha liquidado 44 euros la SGAE Como muy sospechoso lo que ha ocurrido aquí, con el dinero de los autores En el año 2007, nos llega a la Junta Directiva de la Asociación de Internautas Unos periódicos, en concreto eran tres periódicos, recuerdo Que hablaban de un entramado empresarial en torno a la SGAE Entramado empresarial que tenía como directivos de esas empresas, como administradores únicos A personas que estaban ocupando cargos en la Junta Directiva de la SGAE Este entramado empresarial nos hace sospechar que hay algún tipo de actividad ilícita de transferencia de fondos Porque las asociaciones gestoras de derechos de autor, como la SGAE Tienen por ley una serie de prerrogativas, pero también una serie de límites Que son estrictos en cuanto a su funcionamiento Estas empresas privadas resultaban estar dirigidas por personas que tenían cargos en la Junta Directiva de la SGAE Es decir, la propia SGAE como asociación contrataba sus propios directivos Para gestionar Se descubrió además que había muchos proyectos que habían sido contratados por cantidades muy altas Hablamos de cientos de euros, cientos de miles de euros Que iban a parar a estas empresas y que los proyectos jamás se realizaban ¿Cómo es que usted descubrió todo lo que estaba pasando? Bueno, yo en 1999 hice una librería musical para quien fuera posteriormente el director general de la SGAE Él tenía una empresa que se llamaba Microgenesis Y bueno, pues ahí tuvimos un acuerdo y un trabajo que yo hice para esa empresa El cual él incumplió una de las partes Entonces empezó un problema personal entre él y yo Y entre la empresa Que eso se llevó a... Y está aún en vía judicial ¿Qué pasó con eso? Que la abogada que me llevó el tema Me solicitó que pidiera del registro mercantil De la empresa Microgenesis Quieren dar los socios el documento Y fui a solicitarlo En el 2005 Y ahí es cuando me doy cuenta Que el señor Nery Director de la SGAE El segundo, digamos, de la entidad Era presidente de Microgenesis La empresa que trabajaba para la SGAE Que era de él mismo hasta el 2003 Cuando él era... En el año 2000 Fue ya director general de la SGAE ¿Qué es la SGAE? El SGAE es la Sociedad Digital de Autores y Editores ¿Y eso desde cuándo existe? Ese se creó en el año 2000 Ajá ¿Y eso se creó para qué? Pues para, digamos, traspasar toda la gestión analógica La información y todo el proceso de recaudación, identificación Y todo lo que es los contenidos digitales Pasar a la nueva era digital, ¿no? ¿Y esta red de empresas a cuánta gente implicaba? Había tres personas principales Que son Rafael Ramos El señor Nery Y Teddy Bautista Estas son las personas principales de ese entramado Luego hay otras personas que son incluso familiares de ellos Que también se han visto salpicados Y que han ido luego apareciendo otras personas Responsables de servicio jurídico, por ejemplo Muy interesante ¿Qué familiares? Pues la compañera sentimental de uno de ellos Las hijas de otro de ellos También tenían relación con estas empresas Que estaban directamente relacionadas con las GAE Teddy Bautista, ¿cuánto tiempo fue presidente el SGAE? Treinta años ¿Treinta años? Treinta años Eso a nosotros cuando hemos leído el primer auto del juzgado Que implica al señor Teddy Bautista Te encuentras con que el juez entiende Que ha sido consciente y ha permitido que eso sucediera Por el puesto que tenía El cargo que estaba ocupando El tiempo que venía ocupando Y los cargos de confianza que él mismo podía controlar Yo en el 2006 Ya tenía la información Que puse en conocimiento de la Asamblea General de Socios Del 2007 Y puse la documentación pertinente Para que constaran hasta Del tráfico de influencias que venía haciendo ya el señor Nery Y bueno, pues de las averiguaciones Y de las actuaciones judiciales Según el auto y el sumario Aquí ha habido un tráfico de unos 30 millones de euros En el año 2010 La justicia empieza a investigar Qué hay de cierto en todo eso Encuentra que esos indicios y esas pruebas Efectivamente parece ser constitutivos de delito Inicia las investigaciones judiciales Hablo de la actuación material De intervenir, de entrar Entrar el registro del local de la sede Se producen varias detenciones El juez entiende Que son personas implicadas en esos hechos Que se están investigando Y lo que hace es ordenar una detención Para que declaren como imputados Porque imagino que se produce esta detención Sobre todo, como usted dice En el contexto de blanqueo de capitales Que es lo muy delicado Claro Sí, sí, por supuesto Cualquier tipo de gestión fraudulenta de fondos Hablamos de fondos privados o de fondos públicos Cualquier tipo de gestión fraudulenta de fondos Cuando hablamos de cantidades tan importantes Como las que pueden estar gestionando Una entidad como la SGAE Que son cifras altísimas Ya implican una actividad económica importante Que tiene unas sanciones Como delito de gravedad Que ya llevan a tomar unas medidas Al juzgado Pues del tipo detención de imputados Yo insisto Eso uno lo escucha Y suena mal Que le contrates a la hija O cosas por el estilo Pero es una entidad privada Sí, por supuesto Entonces podría haber hecho eso Y no pasaba nada Suena mal Pero legalmente Ha tenido impedimento para hacerlo No es que tuviera impedimento para hacerlo Es utilizar fondos De la propia asociación Que tienen un destino legal concreto Para pagar servicios Que presta un directivo De la propia SGAE A través de una empresa privada Eso es lo que entendemos Que ha sucedido Es decir Yo soy miembro de la Junta Directiva de las GAY Y tengo mi propia empresa Oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de este tipo? Y yo Que soy de la Junta Directiva Con todos ustedes Voy a coordinar ese proyecto Y además lo voy a cobrar Y además con la impunidad De no tener ni siquiera que presentar ese resultado Claro Porque Eso es un fraude Ud card ofendo No hay技術 Toda la gente